Sean bienvenidos a la revista digital I+.D. La Universidad Autónoma de Chiapas trabaja de forma permanente para acercar a la comunidad el conocimiento que nos transforma en una mejor sociedad. Mediante el ojo crítico de sus docentes, alumnos e investigadores, se alcanzan alternativas para los problemas cotidianos. A un año de la creación de la revista digital Espacio I+.D., hemos logrado acercar las ideas de las grandes mentes del país y del mundo. Tal es el caso del Premio Nobel de Física, Sheldon Lee Glashow, que estuvo con nosotros en nuestra universidad, que nos ha legado un mensaje vital para la labor que desarrollamos como universitarios. Sheldon Glashow nos dijo, los mejores seres humanos son los que se esfuerzan cotidianamente en encontrar soluciones. Esto es lo que en verdad nos lleva al progreso y nos garantiza un mejor futuro. Los investigadores de la universidad, los académicos y de toda la región sureste del país en general, cuentan con una herramienta para publicar el resultado de sus análisis e investigaciones, aprovechando la versatilidad que brinda el Internet para extender sus aportaciones por el mundo entero. Es una herramienta para ustedes, maestros, para que puedan cumplir con sus objetivos. Estamos decididos a potencializar esta nueva era digital, estableciendo un vínculo entre usuarios y autores, para crear un intercambio de ideas y opiniones. Nuestro especializado equipo editorial trabaja a partir de la premisa de la mejora continua, que las nuevas tecnologías demandan y proponen, para garantizar que todos nuestros lectores tengan la accesibilidad a una fuente de información académica de vanguardia, desarrollando nuevas aplicaciones y plataformas para los diversos dispositivos móviles. Ahora, con el Registro Internacional para Publicaciones Seriadas, ISSN, y la ruta trazada hacia la indización en los catálogos nacionales e internacionales, continuaremos el camino para lograr herramientas de mayor calidad, acorde con las demandas que la sociedad exige y en cumplimiento de las políticas que el Proyecto Académico 2010-2014 presentamos, generación y gestión para la innovación. La innovación no tiene límites. Sean pues bienvenidos al tercer número de la revista Espacio I más D, Innovación Más Desarrollo. Es una herramienta, insisto, para ustedes, para que cumplan los objetivos y puedan seguir avanzando en lo que la universidad requiere y en lo que la universidad se ha propuesto. Ser una universidad socialmente responsable y de vanguardia. Muchas gracias. 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 Gracias.